Como es de conocimiento general, las vacunas que están llegando contra el coronavirus tienen como destino esa primera línea, es decir, el sector salud, los médicos y todos aquellos que están en el combate contra la pandemia. En ese sentido, es que desde el CEDES hacen una denuncia y piden una minuciosa investigación. ¿Qué denuncia el CEDES? A una pareja que supuestamente habría recibido esta dosis. El problema, según el CEDES, es que esta pareja, estas personas, no pertenecerían al sector salud. Ante la denuncia pública de una supuesta vacuna clandestina a una pareja que aparentemente no pertenece al sector salud... No sé quién está con miedo. El director del Servicio Departamental de Salud aseguró que ya tiene conocimiento del caso y manifestó que investigarán la situación y denunciarán si es que se ha vacunado clandestinamente. Hemos identificado el nombre de la persona, fue vacunado en el centro de vacunación Remanso y ahora con ese nombre estamos empezando a hacer la investigación si es o no es funcionario de salud, ya sea de un sector privado, seguridad social o público. En el momento en el que esté determinado de que esa persona no es funcionario de salud, así como hemos denunciado la vacunación clandestina que hizo el gobierno nacional en Senetrop, de igual manera mañana a primera hora haremos en la fiscalía la denuncia respectiva, porque no puede ser posible y sería un acto detestable que alguien quiera aprovecharse, hacer fraudulentos los documentos y hacerse pasar por un funcionario. Si fuese así, debemos hacer con ese rigor, con el mismo responsabilidad y transparencia que estamos dotando con la vacuna, lo vamos a hacer para defenderla. Mencionó que al determinar si es o no funcionario de salud, realizarán las denuncias correspondientes. Si es o no es parte de la población objetivo que nosotros lo venimos recalcando hace un mes atrás, la población sabe que esta vacunación que estamos realizando entre la anterior semana, esta y los 10 días venideros en los que vamos a tardar, es solamente para el sector salud, sería inaudito, ¿no es cierto?, que una persona se quiera hacer pasar por alguien que ha estado en esa batalla, la primera línea, hacerse pasar por uno de nuestros valientes héroes, o peor aún, hacerse pasar sin pensar en la memoria de los que se fueron luchando contra esta cruenta batalla del COVID-19.